Hey hola a todos, aquí el legendario Kali comentando nuevamente y bueno estamos en Age of Empires Esperen Bueno, voy a jugar con un güeyón que íbamos a jugar una partida en la mañana pero terminamos jugándola ahorita a esta hora Y vamos a ver, voy a grabarla e intentar grabarla Vamos a ver que tal me va Y bueno esto, esto vendría siendo en principio lo que es el juego, explicaré algunas cuantas cosillas del juego Y poco más, la verdad A ver que me puedo poner Yo quiero aventar le oleadas completas de guerreros Veamos Listo, 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 listo Los eslavos son bastante buenos Bien, aceptar Vale, es que no se apura Entonces tengo que estar esperándolo Apura 1 vs 1 vs 1 vs 1 De volada A ver esperen, voy a poner pausa porque a lo mejor y no... Digamos, no vamos a comenzar en un rato A ver que pasa Bueno, como podrán ver Creo que iba a grabar la partida, quería que jugáramos con otros tipos Pero bueno En fin Termino en que no Termino en que no Igual trae un poco de lag el juego Pero es normal, ya les había dicho yo cuando enseñé mis juegos Que el juego tiene un poquillo de lag Es muy normal Es muy normal Tengo que apurar a mis aldeanos Que recojan suficientes alimentos y materiales A lo mejor y el video lo edito un poco para que no se vea todo dependiendo eh Voy a bajarle el volumen a estas cosas Como que cae Por si o no es Esa es la música Porque caga Y de por si hoy te esta cagando también esto Con el video normal Volumen es normal Bueno Estamos intentando aquí Hay un poquito de alimentos Hay un poquito de alimentos Necesito otras cosillas Hacen muchas mas cosillas Por las ovejas Voy a poner algunos cuantos aldeanos A ver que tal me va La construccion de mi ciudad va normal Como no se que estará haciendo mi enemigo Pero algo se ve que va mejor que yo en economía y en todo Y ahora me apuraré Antes de que suba Son unos mensajes por facebook Pero no les contestaré hasta que termine Recogeré piedra y oro rápidamente Pero eh Un consejo que escuché por ahí Y yo creo que si funciona Es que primero hay que explotar el mercado al 100 Cuando llegue a la siguiente edad les digo como se explota Ese consejo lo oí por ahí de algún video que vi en la red sobre como jugar online a Geof Empire Y bueno el video trataba de Digamos como jugar y obtener todo el oro Digamos que si tu civilización se basa en el oro Pues Y le Es casi obvio que vas a terminar muriendo en cuando se agote Y si la del enemigo se basa en oro Igual va a terminar muriendo tarde que temprano cuando se agote su oro Porque no puedes sobrevivir de guerrilleros y esas cosas Si no tienes oro suficiente para construir la artillería y cosas así El asedio pues Así que lo mas recomendable sería Pues eso, terminar explotando el oro Lo mas recomendable Es conseguir suficiente piedra Y dejar las minas de oro Nada mas vigiladas Pero sin explotarlo Y explotar el que esta fuera de tu región Para evitar que el enemigo se lo trague Tan de simple Pero bueno una vez Deja avanzo a la siguiente edad Una vez obtenido suficientes materiales Os recomiendo que tengan un montón de aldeanos antes de avanzar la siguiente edad Digo yo Buscar algunas ovejas Solo obtuve 4 ovejas o por ahí Aquí varias Ve por ahí ya Veamos No recomiendo que construyan esas madres porque igual no sirven de nada Mandaré algunos por alimento El alimento es bastante fundamental Por lo menos hasta la edad de los castillos Ya de ahí ya pueden hacer lo que ustedes quieran Pero igual como os digo Bueno de ahí más bien conseguir el alimento ya en granjas Pero en lo que es la edad feudal Y hasta la edad de los castillos Conseguirlo de estos matorrales, de borregas o de peces Pero como no hay peces Porque estamos jugando En un área donde obviamente no hay peces Llegamos 7 minutos de vídeo No, 6 minutos Llevan todo a la siguiente edad Estoy desarrollando el telar Para varios factores El primero sería Para que mis aldeanos duren más y cosas así No suelo yo equipar a mis A mis milicias Porque no lo necesito mucho Como los magiares son una civilización de caballería ligera Intento equipar más a los caballeros y para defenderlos A los guerrilleros y a los piqueros, lanceros y cosas así Pero por lo general no suelo equipar mucho la infantería Que vendrían siendo infantería anti-arqueros Y infantería de infantería Que serían los Estos milicias Que obviamente ya Teniéndolos muy bien serían campeones Te gastan lo mínimo de oro Como 20 de oro o cosas así creo Si Te gastan como 20 de oro o así Pero siento yo que es un gasto innecesario Pudiendo meter paladines Creo que estos No recuerdo si tienen paladines En la asfix creo que si tienen Pero igual teniendo una caballería ligera bastante popente Ya me defendería bien He construido algunos cuantos de estos Y también hay que tener todo Todo resuelto Bueno esto de la minería cuífera hasta ahorita no Lo que no es necesario porque no estoy yo extrayendo oro Este cabrón hace esta Pero ganándome Necesito mandarle Un ataque rápido Con mis caballeros Antes de que Crezca más Rápido Consigue alimento Rápido Ahorita voy a construir un mercado Y ahorita os digo lo que es explotar el mercado Antes de que tus Aliados lo hagan Había una forma muy efectiva de atraer a los jabalíes hacia tu centro urbano Que eres usando el caballo y cosas así No me convence Yo lo que hago Van a ver Ahorita lo que hago Espero que estos alienos acaben el alimento Y una vez listo Reúno a todos estos O varios que tenga sin hacer nada Y empieza a cazar jabalíes A ver por el jabalí Esta Casi muere Igual y Tal de que temprano Si consigue más carne del jabalí Y No importa que muere el aldeano la verdad Destruiré uno de estos Que la verdad que hace falta Destruiré por esta zona Tiene que estar muy Pero muy aislado Por muchos motivos La primera que no te lo destruyan Ya que si te empiezan a atacar El mercado es en donde puedes hacer tus intercambios De recursos Y si no lo tienes Pues vale queso Obviamente no vas a tener ningún jodido recurso Digamos Necesitas piedras Para construir un castillo O murallas Para proteger alguna parte específica de tu ciudad Y no tienes piedra Y te destruyeron el mercado Pues ya vale queso Vas a morir tarde que temprano Ni modo de construir un mercado así a lo loco Por eso lo mejor es asegurar el mercado desde un principio Es uno de los consejillos que doy por ahí Pero bueno Vamos a cazar el siguiente jabalí La mayoría de los jugadores no cazan a los jabalís Pero Es más ahorrador Que estar Reconstruyendo granjas A temprana edad Explotar el mercado como les decía Era Tragarse todo el oro Que está en el mercado Haciendo Vendiendo cualquier cosa Digamos voy a vender un poco de piedra Y ahora cuando el enemigo Quiera Comprar piedras O cosas así Más bien Vender su propia piedra De él No va a poder porque O bueno La va a vender mucho más económica De la que yo le estoy vendiendo Una especie de Quebranta del mercado A los jugadores que saben Bueno digamos que Eso lo podría explicar en otro vídeo Pero igual como digo Hay muchos vídeos Yo lo vi en internet Así que pues es obvio que hay más Veamos Todo va bien No sé si avanzar a la siguiente edad Me voy a construir algunos de estos No vaya a ser que este cabrero Lo ataque Ah cabrón Veamos, veamos, veamos Construir unas casetas por aquí Estoy construyendo muy a los random Pero la verdad que yo las casas Las necesito por aquí Por esta zona Haciendo un tipo de casita Así como una fortalecita Pero con huecos Para que los enemigos Y más bien los enemigos Mi ejército pueda pasar También los aldeanos Intento edificar bien las casitas Así como media Una regleta o así ¿Para qué? Pues para que no ataquen el centro urbano Por lo menos que se tarden más en atacarle Bastante bien Pero bueno Voy a construir un poco más de esto Y voy a mandar estos a talar árboles Un poco más efectivo Necesito Otro de estos No sé si mi enemigo ya tenga Ya haya avanzado a la siguiente edad Y yo no tengo alimento suficiente Para construir algunas de estas granjas Ya es hora de construir granjas Porque ya no hay alimentos En el mapa cerca Y la verdad que se desperdicia mucho tiempo Buscando más alimentos Así a lo loco Mejor construirte algunas estas Bueno, ya tengo algunos caballeros Voy a atacarle ¿Dónde está? Aquí está Siempre os recomiendo atacar primero Aunque sea así un escuadrón pequeño Que la verdad que les va a facilitar algunas cosillas Voy a construir mis granjas Mi ejército Muy, muy, muy débil Eso sí os aclaro Joder, joder, joder Quedé un poquito ahí Sin trabajar Pero es que necesito que El enemigo pierda el control de su zona Y una vez bombardeándolo No podrá hacer nada Hay que atacar, mi caballería Esto es un ataque rápido y fugaz Voy a tener que morir tarde que temprano con estos ataques Porque no tiene un ejército establecido Ya empieza a construir sus piqueros pero demasiado tarde hijo Ya le cerré toda la zona de alimentación Como tiene a sus... De estos hombres Encerrados ahí No van a poder hacer nada Retirado Vamos a poner... Vamos a ver un poquito por acá a ver qué hay Vamos a poner este a trabajar por aquí No está obteniendo ningún tipo de recursos Eso se los digo, se los garantizo ¿Por qué? Porque todos sus aldeanos están adentro Y no está consiguiendo ningún tipo de recursos La verdad, él no lo sabe, pero yo lo sé Y los que jugamos Age of Empires lo sabemos Están sus aldeanos adentro Sin conseguir nada de recursos Y los míos están, pero hinchando O sea, si sigue con esta pendejada de mantener a sus aldeanos ahí adentro Va a morir Y la verdad que está desperdiciando dinero en piqueros y cosas que no sirven Así que, esto me va a mí muy bien Vamos a construir otras cosillas Como una galería Una galería Mientras no consiga recursos, todo bien para mí Lo que podría hacer sería construir algunas cosillas por ahí Está construyendo ya algunas cosas Se dio cuenta de que no puede mantener a sus hombres sin hacer nada Tiene algunos piquerillos por ahí Así que lo más obvio sería Pues mandar otro tipo de tropas Pero es que quiero avanzar a la siguiente edad No quiero comprar alimentos, la verdad Voy a tener que comprarlos a querer o no Si no voy a morir Necesito algunos arquericos Necesito ya empezar a obtener oros ¿Por qué? Porque igual el enemigo ya tiene algunos piqueros Y esta estrategia ahorita no me está sirviendo, la verdad Me duele un ataque rápido Es que no quiero que consiga suficientes recursos Porque él ya está en la edad de los castillos Y yo no No quiero que consiga recursos Ni menos piedras Tiene un chingo de piqueros No voy a poder hacer nada, obviamente Pero bueno, se está desacreditando con todos esos piqueros Da igual Ya ataque lo que quise y lo que pude Estos güeyes están sin hacer nada Necesito más canteras de piedras rápido Ya no hay Ah, no hay una Voy a llevar el propenente Aquí no hay nada Veamos, tengo ya algunos arraqueducos Pero es que el güeyón Es estos eslavos No sé que vaya a hacer el tipo No quiero que hagan nada A mis espaldas Así que rápidamente Obtendré algunos Unas cosillas por ahí Necesito alimento Ven para acá Quiero que seas granjero Y ahora en adelante Tú también Te granjero Veamos 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 Los que no construyen Veamos Aquí Es una buena zona Para edificar Mi casepillo ¿Por qué? ¿Por qué? Por allá no hay nada Es la única zona buena Invitable Para edificar un casepillo Vengan para acá Vengan para acá Van a edificar todos ustedes Mi casepillo Vayan todos a edificar Mi casepillo Voy a poner un poco de pausa Porque la verdad Que ahorita no está pasando Nada muy interesante Y bueno Así es como Debería empezar A jugar en principio Como ven Andando bien escaso De recursos Pero Bueno Eso ha sido Por algunos factores Intentar explotar El mercado Que eso es bien importante Siempre Intenten Explotar Su mercado Al 100 Como ahorita yo Pero sin Aquebarse los recursos Ahorita Yo estoy explotando Estoy chingando Todo el oro Del mercado Este güeyón Tiene 3 minas Aquí Más esta de acá Más la que tiene aquí Y Y yo tengo Todo el resto Pero son muy pocas La verdad Tengo esta Tengo esta Es una mierda Pero bueno Tengo esta Y tengo esta Tiene 3 Casi juntas Tienes 5 Yo tengo bien pocas Así que pues Tengo que explotar El mercado Obviamente Para quedarme Con el más oro Que él Su Entonces Están acabando Las ogranas Un poquito más Campesinos Y necesito Otro castillete Por esta misma zona De hecho voy a cerrarles bien el paso Una vez terminé ese castillo Voy a construir otro más al fondo Más al fondo De su mismo imperio A ver qué es lo que causa A ver qué efecto tiene Necesito más cosas A mí me encanta Hacer esto Este movimiento Que hoy te van a ver Que no es un movimiento Ni tampoco es estrategia No es nada Simplemente es Algo Que yo suelo hacer siempre Que es construir un molino En cualquier sitio Y luego ampliarlo Y hacer este tipo de granjas Se me hace mejor Que tener todas las granjas Y amontonadas En el centro urbano No sé por qué La verdad Ideas locas mías Que obtuve Pero bueno Y de aquí la iglesia ¿Por qué? Porque está aquí Cerquita la de esta Que yo te la perdiño Y vamos Construye esta mierda rápido Hijo de mí Rápido consigan oro Y ustedes entran a esa alfombia Y construyen ahí un castillo Y ustedes empiecen a construir Unis Scarles Scarles Misursars Si empiezo a rellenar Toda el área Con castillos Mi vida mejorará Todo va bien En el minuto 20 Lo pausaré Y bueno Ya os diré un poquillo Más o menos lo que hice Pero bueno Estamos a 10 segundos De que lo pause Es que no quiero que el video Sea pesadote Así que Es lo mejor que podría ser Uy mi castillete Pero ya no tengo materiales Para otro Y Me salió mal Aquí había construido Unos castilletes ¿No se acuerdan? Me salió mal la jugada Pero ahorita El tipo loco Me atacó Tenía yo un montón De catapultas Estos son agros Le di por culo Y a tomar por culo Todo ¿No? Gané Y ahorita Pienso Remontar Esto Con mi ejército Que quedó Acaba de quedar Mi ejército Lo voy a remontar Rápidamente Vamos a ver Vamos a ver Estos tipos se van haciendo Tres pendejados Pero bueno Necesito mucho ejército En esta zona Y una post Que vamos a ver Que quiero lo estoy liando Lo voy a hacer Bueno por lo menos he intentado frenar esa avance Seguiré el video cuando Cuando hay algo interesante La verdad Porque ahorita Me van a dar por culo Se quedó sin oro Al parecer ya se quería rendir Increíble Pero bueno Lo obvio es que ya Tengo mi ejército De un montón de soldados Y aunque no tengo El ejército que yo espero Ya le doy fin Vamos a ver si Con esto Ya Se enseña a respetar Al verdadero Jefe del Age of Empires Veamos Mi ejército Está saliendo ya A las puertas Veamos 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 Salgan todos Todo mi ejército Le va a dar Matar Y le dileron Al tipo S Avanzad Mis queridos Soldados Están hambrientos Lejante Los apiló todos Están perfectos Para darles Con las lanzapiedras Tómenla Tómenla Toda completa Vean nomás Cómo mueren Mi ejército Insaciable Voy a destruir Estas porquerías Ben le dileron Ben le dileron Tómenla Tómenla Si Tómenla Si Tómenla 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 ¡Ahí está! ¡Ya los tenemos donde los queremos! ¡Ataquen con todo lo que tienen! ¡Rápido, todas las fuerzas! ¡A prisa! ¡Rápido, guerrillería! ¡Ataca! ¡Vamos, denle con todo al ejército! ¡Denles con todo! ¡Que no sobreviva nada en pie! ¡No tarden en rendirse ante vosotros! ¡No joder! ¡Y pensé que casi me mataba cuando me atacó con todo su ejército! ¡Pero es que estos onagros hacen maravillas! ¡Qué cabrón! ¡Se rindió! ¡Ja, ja, ja! ¡Voy a ver, déjale, pregunto por qué! ¡Voy a ver! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver por qué! ¡Veamos! ¡Es que no mames! ¡Nomás chequense! Todo mi jodido imperio y lo tenía bien sofocado Pues como putas no se iba a quedar sin nada de materiales Ni siquiera aprovechó sus tres jodidas menas de oro Pero bueno Ahí le di fin Me hubiera gustado atacarlo con todo lo que tenía Pero no pudo ser Y bueno, así quedó esto, la verdad Me hubiera gustado grabar un poquillo la guerra bien Cuando iba ganando Llevó un montón de soldados aquí No sé si vieron en una parte Y... Rápido le mandé algunos onagros Serían estos Y valió todo... Todo su ejército valió chorizo Es que los amontonó ahí en la puerta Me los sirvió Como... Hace rato con los... Los piqueros Me los sirvió aquí El tipo ¿No sabes que puedo suicidar algunos paladines Para eliminar a todo tu ejército? Tengo un montón de soldados Los tengo... Digamos, puedo poner ahí enfrente para que no entren Y para que se me mantengan ocupados atacando Algunos paladines Algunos... Mis propios piqueros Y como yo sé que lo único que tienes son piqueros y guerrilleros En tu propio ejército Pues eso es obvio Y va a ganar tarde que temprano Tenía mis paladines Tenía mi... Mi susar magiar Tenía mis... Mi susar normales La caballería ligera Que es bastante efectiva Cuando juegas con los magiares Obviamente Puse los guerrilleros Más que nada Por si los onagros No eran efectivos En esta última guerra Atacar Y los ballesteros igual Porque van bastante bien Para eliminar infantería O cualquier cosa Los piqueros son infantería Anticaballería Y iban bastante bien Pero también era porque Igual Yo hubiera perdido Si el tipo hubiera cogido más oro Porque iba bastante bien Nada más porque no lo grabé Porque dije Voy a perder Y... No sé Se me fue la... Se me fue la onda Pero iba a perder Porque el tipo Tenía un huevo de soldados Y yo no tenía ni un soldado Ni uno solo Me la pasé creando puros campesinos Y cosas así No tenía ni un jodido soldado Solo tenía estos tres castilletes Este no lo tenía Y... Confía en que Estas tres murallas Aquí había otra Aquí otra Y aquí otra Me salvaran Y la verdad que sí me salvaron Con puro... Ozonagros Que tenían las catapultas estas Con puro Ozonagros Le di fin a su... A su ataque Tenía de estos Los ballardos Tenía bastantes Le di fin a todos sus ballardos Con... Con mi ejército Le mandé varias oleas de ejército Pero es que esta última Fue muy épica La... Cuando ya lo ataqué El tipo ya desde un principio Decía que se estaba Aburriendo Que no tenía... Porque era obvio No tenía oro Lo único oro que tenía era aquí Pero peligraba mucho Si mandaba algunos soldados ahí ¿Por qué? Porque... Pues... Yo ya tenía acá un montón de soldados A cada rato mandaba Y pues era obvio No tenía nada que hacer Y... Ya no tenía muchas cosas Se había acabado todo el oro Y como no sabe manejar el mercado Porque... La verdad que no se bajó nada Que yo sepa Ya no se puede ver Pero... Que yo sepa No se bajó nada Y bueno... Y bueno así quedó esto Yo con un montón de madera Un montón de alimento Poco oro Y muy poca piedra Y muy poca piedra Porque... Estuve haciendo muchas estupideces Con la piedra Puse aquí algunos cuentos De estas Puse mis castilletes Puse otro castillo... No me acuerdo si lo puse... No... Los cuatro los puse aquí Luego ando poniendo castillos Cuando estoy sobrado de piedra Los pongo por doquier Y bueno... Tenía tres reliquias Aquí había otra Los había podido conseguir fácil Con zona gros Y aquí había la otra Igual para ganar Creo que eran cinco Que mal no me equivoco Creo que sí, eh No recuerdo bien El tipo no sé cuántas reliquias tendría A ver... No, él no tenía Pero bueno Y bueno El que quiera jugar Pues... Si tiene el juego Podemos jugarlo Igual una partidilla amistosa No digo que sea El mejor del juego Pero me sale uno Que otro Truquillos y cosas así Igual Si quieren jugar conmigo Pues pueden agregarme Ya sabré en mi cuenta Obviamente Si no Se la dejaré en la descripción Pero bueno Unas partidas amistosas No vienen mal Y más que nada eso Amistosos No quiero decir Que ahorita me he emocionado Porque la verdad Que sí me he emocionado ganando Porque pensé que iba a perder Obviamente Cuando mandó todo su ejército Pensé que iba a perder Y dije Ya pa' qué grabo Igual ya perdí Ni modo que Vaya a grabar mi derrota Igual y a lo mejor la subía Por andar de estúpido Porque la verdad Que sí anduve de estúpido No creo un buen ejército Pero cuando juegas En selva negra Puedes hacer un montón De pendejadas Digamos Poner muros de piedra Y cosas así Ni siquiera lo fortifique Que pendeje Pero bueno Puedes poner ahí tus Este vídeo Y si lo fortifique Nada Buros de piedra Y puedes hacer ahí Tus pendejadas Y una vez ya hechas Tus estupideces Pues Haces un montón de idioteses Como yo hice Que empecé a construir Por todos lados Es que es lo que tienes que hacer Adueñarte de todo el jodido Mapeado Y encerrarlo Como yo hice Lo tenía encerrado En un jodido Cubículo Y como chingados Iba a hacer algo Como chingados Y no tiene pedazos Del mapa Si me hubiera atacado Esta zona Hubiera podido cerrar Rápidamente aquí A lo mejor me hubiera Atacado por acá Pero igual Si tienes Mucho trozo De mapeado Siempre es bueno Cerrar El paso Más cerca Al enemigo Y cerrar otros pasos Por si acaso Tu paso No fue Lo bastante eficiente Y en algunos ataques Digamos de este tipo Porque se quedó sin oro Y no supo Que chingados hacer Pero otros tipos Saben perfectamente Que hacer Si no tienen oro Siempre construir Y construir avanzas Sigues construyendo avanzas Sigues construyendo avanzas Y sigues construyendo Hasta que lo tienes En un jodido rincón Para exterminarlo Rápidamente Con cualquier cosa Que se te blasca Paladines Caballería ligera Dependiendo ¿Verdad? Pero con los paladines Casi siempre caen Y unos cuantos Lanzapiedras Y para Para proteger A tus paladines De los piqueros Algunos arqueros Algunos son agros Si no te usan los arqueros O algunos Caballería Con arquería Y cosas Y bueno Como podréis ver Así que Esto ha sido todo Y yo soy el legendario Cali Y hasta la próxima Voy a ir De la partida actual Se Como podrán ver Acabo de subir Mi puntuaje Podrán ver Las estadísticas Militares Lo dejare un poquito Para que vean Un poquito En las económicas Igual gané Igual gané en todo En las tecnológicas Él me ganó En la venta Le da De los castillos Igual yo le gané En todo lo demás En las sociales Yo gané Y en la historia Obviamente yo gané Porque yo fui el vencedor Así que Esto sería todo Espero que les haya gustado Y nuevamente Les despido Yo soy el legendario Cali Hasta la próxima Siguiente video